Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? ¡Y viva México! México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti México lindo y querido, si muero lejos de ti ¡Y arriba México! ¡Y arriba México, señores! ¡Alevas aquí, Oaxaca y Michoacán! ¡Sonores! ¡Hasta que me gusten más hoy día! ¡Somos amigos llevando a toda la ticara! ¡Celebrando por ustedes este bonito que es la independencia de nuestro México! ¡Oye, soy yo! ¡De ser paisa! ¡Cómo no! ¡Así que vamos a ver los pobres y vamos a hacer los pobres! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos amigos nos lo van a ver la ticara representada del cariño México! ¡Y arriba sálpa de gente! ¡Hay que salir! ¡Y vamos a bailar porque es no fin de acaba! ¡Lo vamos a seguir! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay vos! y se van a bailar los contadas vale como macho arriba guajaja con los venis con venis ahí están los ojos azules pues la fiesta mexicana la independencia nacional de nosotros eso 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 y se va a desambulotear de con ganas y quebrarla al cabo ya está apagada eso compadre quédense de rojo no se cansa compadre zapatiele eso al menos al menos por ahí empezamos al menos ritmo y al menos tiros de nuestros amigos de la banda perla gitana 100% jalisciense pero con muchos compañeros por allá colegas de todo México, Oaxaca, Michoacán y representados por Jalisco representados principalmente por México que es de lo que se trata hoy, oiga así que vamos, comremos sabor ándale, compadre eso es todo, compadre déjesela, Pedro, oiga ándale sabrosito ¡Ay, ay, ay! ¡Peluz! ¡Generón Rico! ¡Aquí vamos un día se montó la caballería a una lucha creer pero llegan los cien yo desde atrás una botella no nos sale eso de fin No, señora Pache no me pegue usted Vamos, señora Pache tú no evadiré yo no crecía de mí sabía que me iban a fundir pero le digo mi mamá ándale, boqui vete a luchar y yo lo quería pero mi mamá le digo que sí, oiga ¡Échale, gitana! ¡Ay, qué rico! No, señora Pache Todos en la lucha de Montaño no quiere salir un brazo todos tenemos una que con vueltas verdosas no dejamos de decir no, señora Pache no, señora Pache no vine a pelear no, señora Pache no, vamos a pasar si te quedas le doy pues tengo una cita a la sed no me gustaría llegar ni muerto ni rapado como usted me va a dejar no, no, no ¡Vale! ¡Es la gitana ¡Eso! ¡Anda, rezona! ¡Échale, brico! ¡Ay, qué sabroso! ¡Y seguimos! ¡Vale, millán, oyores, chiquitita! ¡Girán! ¡Acá anda tu papi rico, mija! ¡Ay, chiquitita! ¡Anda, reina! ¡Ay, qué sabroso, ya! ¡Y hermano! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Andrés, que vamos con esto bien sabroso a ver el ritmo de estos amigos de la banda Ferla Gitana y anoche me preguntaron y se van a cantarla ¿Cómo no? ¿Qué pasó con tu cariño? ¡Ay, chiquitita! ¡Y párrafo, ya te pide la mentirosa! ¡Andrés! ¡Eso! ¡Eso! Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? ¡Y les conté la menta! ¡Tengo bloques con cupido! ¡El amor no fue pa' mí! ¡El amor no fue pa' mí! ¡Pa' mi el pisto y los corridos! Sé que el alcohol me hace daño pero ya lo perdoné Un dos diez días anduve triste mi viejito te olvidé pa' tomar, quería un pretexto pa' tomar, quería un pretexto y contigo lo encontré ¡Ven, tengo la llenadera porque dicen mis amigos! ¡Y arriba las mujeres! ¡Chiquillas! ¡Y arriba México! ¡Cómo no! ¡Me juro! ¡Que no tengo! ¡Si levantan y se aprenden yo contigo me gradué un día pienso en perdonarte un día pienso en perdonarte pero no vas a lo vencer ¡A ver! Ya se echó a la perdición pobrecito andan diciendo y si ahorita ando borracho porque traigo un sentimiento de mi corazón estoy jodido de mi corazón estoy jodido jodido pero contento sé que el alcohol me hace daño pero ya lo perdoné dos, tres días ando me triste más luego y no te olvidé pa' tomar, quería un pretexto pa' tomar, quería un pretexto y contigo lo encontré ¡Chiquillas! ¡Ven, tengo la llenadera por toditos mis amigos! ¿Qué le dices, compadre? ¿Qué le dices, compadre? ¿Qué le dices, compadre? ¿Qué le dices, qué le dices? ¿Sabes qué me dices? ¿Qué le dices, compadre? ¡Qué guapo! ¡Ché, no tengo! ¡Si de atrás ya se prende y yo contigo me gradué! ¡Une pensé en perdonarte! ¡Une pensé en perdonarte! ¡Pero no más lo vencé! Ahora pues quedamos con esta bonita rancherito, compadre ahorita, ahorita se lamentamos tratamos de complacerlos en esta bonita tarde ¿Con qué seguimos, compadre? déjesele venir porque ya trajo los otros trombones acá don Gerardo, esa trompeta me la presto ¿o qué? saluditos para toda la raza bien mexicana y que se escuche ese grito chingón de los mexicanos ¡ay qué me dice ya! ¡y se va a morir! ¡mentirosa! por pensar y que tú volverás unido y saber que ahora ya tienes abrigo aquí se va moriendo mi alma se va nublando cada día más el cielo de mi esperanza porque la vida no me dice nada porque tengo temor a las miradas aquí se va muriendo mi alma va creciendo este vacío en mí que no lleno con nada es amor el cielo de mi esperanza salí del que no puedo desistir pues voy adentro de mi entorno como una luz que nunca se apagó que nunca se apagó que nunca se apagó que nunca se apagó olvidar olvidar como una luz que no se apagó olvidar nunca se apagó la vi por última vez Aquella tarde La alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Antólico y cobarde Al contemplar su rostro Fallaba Escribiendo Y en el sueño de la ausencia Es mi miedo Miedo del olvido Quiero llevarme a hablar de tus recuerdos Es mi miedo Si para ti yo he muerto Regresaré a arregarme con tu cuerpo Mi miedo A ti A Dios te dije estrechándole en mis brazos Adiós Adiós No te me vayas Mira Llegó la hora de hacer el concurso Mira Vamos a hacer un concurso Vamos a seleccionar la mejor pareja bailadora Pero necesitamos que se metan a bailar a la pista Porque este es el momento Ahí venga para acá mi estimadísimo Vamos a regalar Un gabán A ver Explícame que es lo que vamos a regalar A la mejor pareja que baile Pero tienen que meterse a bailar todos Y ya nos ayudas Y él también Esa pareja No vamos a andar mentaleando El que baila bien Baila bien Y punto Así es de que Que baile bonito Y ahora sí Nos ayudas también tú Tú nos ayudas a escoger Vamos a estar escogiendo Así es de que Por favor A seguir disfrutando Porque ya llegaron los del cónsul Y ahora con esta regla compadre Vamos a escoger las parejas Las parejas Abrímense a la pista Porque aquí hay un regalote Ahí me da Pero que si no vamos con eso por ahí Para que se vayan a bailar Porque esto Esto si tiene causa Así que vamos a bailarla Ahora sí que Bálleme compadre Déjame la fiel con Juan Martí Vámonos ¡Ah, qué rico! Y adivinen dónde estoy ¡Ay, hija! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Ay, hija! Míralo ¡Es que cachondos me salieron! ¡Cánchenme! ¡Ay! A ver, a ver ¿Quién quiere que lo canchen? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Ándale! ¡Rico! ¡Ay, gordo! Ese es un sombrerito negro ¡Cáncheme! A ver, pómale su mejor dama Porque estamos mirando A ver que baila más chido ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Vamos a ver, ahora ya no puedo ya, ya nada más que la estoy viendo muy bisteada, compadre. No los miro que se mueva, a ver, que pareja da la bailadora, a ver, levante la mano que quiere llevarse el premio. Todos quieren, nomás que yo los quiero. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ay, chame, chiquita. A ver, a ver, a ver, muy bien de lo rico. Quizá me lo son. Suavecita. Eso, querernos, solo, 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 querernos, solo. Eh, 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 eso. Buena. ¡Viva, viva! ¡Viva el rico! Ahí está, ahí está Javier, a ver, mira usted. A ver, 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 a ver. ¿Cuáles, compadre? ¿Cuáles? ¿Cuál, cuál quieres? ¿Monifacio? ¿Cuál? No, pues sí, es lo que iba a decir yo, son las mujeres, pero ellas estaban ahí, bien prendidotas, compadre. ¿Quién lo dijo? ¿Son las mujeres? ¿Ellas? Ahí está. Trégase al señor, el señor de la sombrero, la señora de la cachucha, los papacitos y mamacitos aquellos. Háganse para acá. Ok, la última prueba y nos vamos, maestro. Suéltale porque ya está el cónsul aquí con nosotros. ¡Échenle! ¡Suéltense! ¡Suéltense! Seguimos con más. Para que lo bailes sabroso, échale ganito porque aquí estamos decidiéndolo. Yo lo quería, pero mi mamá dijo que siempre sí. ¡Así que vamos! Para que hagan más de la casa, los papeles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!